CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a una edición más de su noticiero CSTIC News. Mi nombre es Cintia, y les presentaré las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. Comencemos. Hoy en Noticia Internacional. El gobierno de Biden, dijo el martes que está buscando comentarios públicos sobre posibles medidas de rendición de cuentas para los sistemas de inteligencia artificial a medida que surgen dudas sobre su impacto en la seguridad nacional y la educación. CHAT-GPT, un programa de inteligencia artificial que recientemente atrajo la atención del público por su capacidad para escribir respuestas rápidamente a una amplia gama de consultas, en particular ha atraído la atención de los legisladores estadounidenses, ya que se ha convertido en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento en la historia con más de 100 millones de usuarios activos mensuales. La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información, una agencia del Departamento de Comercio que asesora a la Casa Blanca sobre políticas de telecomunicaciones e información, quiere aportes ya que existe un interés regulatorio creciente en un mecanismo de responsabilidad de inteligencia artificial. La agencia quiere saber si existen medidas que podrían implementarse para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean legales, efectivos, éticos, seguros y, por lo demás, confiables. Los sistemas de inteligencia artificial responsables podrían traer enormes beneficios, pero sólo si abordamos sus posibles consecuencias y daños. Para que estos sistemas alcancen su máximo potencial, las empresas y los consumidores deben poder confiar en ellos, dijo el administrador de la NTIA, Alan Davidson. El presidente Joe Biden dijo la semana pasada que quedaba por ver si la inteligencia artificial es peligrosa. Las empresas de tecnología tienen la responsabilidad, en mi opinión, de asegurarse de que sus productos sean seguros antes de hacerlos públicos, dijo. ChatGPT, que cautivó a algunos usuarios con respuestas rápidas a preguntas y causó angustia a otros con inexactitudes, está hecho por OpenAI con sede en California y respaldado por Microsoft. La NTIA planea redactar un informe que analice los esfuerzos para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial funcionen como se afirma, y sin causar daños, además dijo que el esfuerzo informará el trabajo en curso de la administración Biden para garantizar un enfoque del gobierno federal cohesivo e integral para los asuntos relacionados con la inteligencia artificial. Un grupo de ética tecnológica, el Centro de Inteligencia Artificial y Política Digital, solicitó a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos que impidiera que OpenAI emitiera nuevos lanzamientos comerciales de GPT-4 diciendo que era parcial, engañoso y un riesgo para la privacidad y la seguridad pública. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.